Sí, bueno, se hizo el lanzamiento del programa Mejor y Más Trabajo. La verdad que muy contento porque estos programas están en muy pocas ciudades de la provincia, así que bueno, contento. Creo que los jóvenes deben acercarse para conocer todos los requisitos y los beneficios que tienen y que se van a desarrollar sin un tiempo límite, así que tienen mucho tiempo para acercarse y ver los beneficios. Bueno, deben terminar lo que es la primaria y el secundario y en ese incentivo tienen una capacitación en un empleo que está para siempre, digamos, así que está bueno que se acerquen. ¿De dónde se tienen que acercar aquí en Güemes? A la oficina de empleo que tenemos que está en el complejo municipal ahora en forma temporaria nada más, pero están ahí así que se pueden acercar. Bueno, también debemos estar manteniendo otra reunión aquí en el Centro Cultural. Sí, bueno, estamos con una mesa de trabajo con gente de turismo de provincia, estamos con comerciantes y con hoteleros de la ciudad de General Güemes y está también presente el intendente del Parque Nacional El Rey. Estamos trabajando en lo que significa General Güemes como punto turístico. Siempre nosotros contamos a todos que General Güemes tiene un punto estratégico y es parte del corredor bioceánico y fundamental en el país, no solo en la provincia sino en el país, pero debemos desarrollarlo también en lo que es su actividad turística, así que eso estamos trabajando ahora. Gracias. 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 Gracias.